Dime por qué hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Te siento lejos de mí, quiero saber por qué Tú me dirás, no te preocupes, no es nada Mis pensamientos estaban junto a ti Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Las mías Ámame, y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Las mías Mírame, y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Sonreías y volverá de nuevo Ese silencio que duele Y tras la noche vendrá un nuevo amanecer Se perderá Se perderá Esa pregunta en el aire Y cuando muera la tarde Volverá Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida La vida Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Las mías Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Las mías Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Las mías Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Mírame, y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Te quiero Bésame, que vuelvan tus miradas a encender Mírame, que vuelvan tus miradas a encender Bésame, que vuelvan tus miradas a encender